Estas son las huellas del acto de balbaria que cometió una mujer cegada por los celos contra su hermana. Aunque la víctima no estaba en su hogar, vecinos suministraron el video donde se observan las quemaduras. La víctima fue identificada como Jenny, su hermana y agresora como Mari. Las hermanas comparten una vivienda dividida por Playwood. Ella dijo que te hirió el agua y se lo echó de primer grado. Ella puso como una olla de presión al calentado. Y esperó que la hermana estuviera lavando y se le echó encima. Por otro lado, los vecinos se encuentran sorprendidos por este hecho entre hermanas. Está muy mal hecho. Muy mal está eso. Porque dos hermanos no pueden hacer eso. Tirarles de que es agua a la otra, hermanos de padre y madre. De aquí mismo, en el barrio. Concentradas sobre las familias porque ya son hermanas, entiendo. Ella tenía que pensarlo para hacer eso. La gente asegura que la agresora cela a su esposo con la hermana.